El cantinero sacó un garrote y me puso por el trancaso y mi cabeza me vuelve a verlo y me amanzaron, me he hecho un rato Basta luego, a mí me dices, basta luego Basta luego, a mí me dices, basta luego La poesía también llegó y me arrastraron de la tierra morada Cayendo oscuro, sentí patada, más menos, 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 pulgué Me levanté, no sé por qué, empecé a echarle el grito No me dejé, no me escuché, nada más dijeron, pues cae el loco Basta luego, a mí me dices, basta luego Basta luego, a mí me dices, basta luego Basta luego, a mí me dices, basta luego En otro día, me puse en lobo, me fui a tomar una cantina Poco a poco, poco a poco, me puse en lobo, ya pensé a tirar trancaso El cantinero sacó un garrote y me puso por el trancaso Y mi cabeza, quedó en la mesa y me apagaron la luz los brazos Basta luego, a mí me dices, basta luego Basta luego, a mí me dices, basta luego Basta luego, a mí me dices, basta luego Un aplauso Un aplauso